Esta consellería no ha despedido a nadie, ha renovado, ha contratado a 6.050 personas para que puedan trabajar estos meses hasta el mes de diciembre. Como anunció el presidente, en el siguiente presupuesto ampliaremos las plazas estructurales. Y por último, señor Zaplana, miren, en el mes de julio, agosto y septiembre, esta consellería va a contratar para el plan de vacaciones y para el refuerzo de toda la costa, que es donde tenemos mayor población, más de 6.600 personas. No miremos. 1.300 personas que han estado reforzando los hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante durante la pandemia se fueron al paro tras no renovar sanidad sus contratos. El anuncio del Consejo de Pedir Voluntarios Sanitarios para que vacunen en los vacunódromos de la Comunidad Valenciana tras prescindir de los 1.300 contratos del personal sanitario que ha estado al pie del cañón durante esta pandemia ha levantado revuelo en la Comunidad Valenciana y no solo entre el sector sanitario, sino también entre el político y el social. Desde el Colegio de Médicos de Alicante creen que esta decisión no ha sido acertada, porque aunque se ha relajado la presión asistencial, todavía estamos en plena vacunación masiva de la población. Ahora que teníamos a estos profesionales ya contratados, lo lógico hubiera sido que continuasen para afrontar el verano. Pero con esta decisión lo que han hecho, aparte de maltratar una vez más a los profesionales, es que se vayan a otras comunidades donde las ofertas de empleo son muchísimo mejores. La Comunidad Valenciana es la única que despide a sanitarios en estos momentos que la crisis sanitaria no ha terminado. No entendemos esta pérdida de sanitarios. Despedir 3.300 sanitarios en estas circunstancias nos parece una situación dramática, pero además es que nos sorprende que el lunes se despidan 3.300 y el martes se pidan voluntarios para la vacunación. Es sorprendente, es una mala gestión, una mala planificación por parte de la Consejería de Sanidad que un día despide 3.300 y al día siguiente pide voluntarios para seguir con la vacunación. El Partido Popular considera que tras estos despidos los profesionales buscarán otras comunidades donde poder trabajar y luego no podrán volver a contratarlos, como ya ha anunciado Chimo Puig.